Después de una mala apertura 2017 que concluyó con dos cambios de entrenador, el mediocampista Jesús Gallardo desea que Pumas de la UNAM regrese a los primeros planos en este torneo clausura 2018 de la Liga MX. Y el domingo primeramente Dios podamos sacar resultados, obviamente no confiarnos sobre el desgaste como tú dices pero trabajando el día a día y que el domingo se nos den las cosas sería bueno darle la alegría a la afición de poder ganar en casa. Regresar a Pumas donde tiene que estar en los primeros planos, como tú dijiste el torneo pasado no fue nada bien la afición está en todo su derecho de exigirnos, que nosotros obviamente también tenemos que ser respetuosos a ellos porque nos apoyan muchísimo, queremos darle la alegría de poder ganar el domingo y partido a partido poder seguir sumando. Sobre los nuevos fichajes Alejandro Arribas, Yuver Asprilla y Matías Alustiza reconoció que son buenos jugadores se han acoplado bien a las indicaciones de David Patiño. Gallardo buscará ganarse un lugar en el conjunto felino, tener buenas actuaciones y seguir incluido en las convocatorias del tricolor para afianzarse en la Copa del Mundo Rusia 2018. Notimex